¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? En este video voy a darle los canales, los horarios y dónde ver el partido de Herediano vs Universitarios. Estamos hablando de la hordada 18 de 22 de la Liga Costa Rica 2020. Primeramente voy a darle los horarios de Centroamérica, lo pasarán a las 20 horas. México, Ecuador, Perú y Colombia lo pasarán a las 21 horas. Estados Unidos 22 horas, Argentina 23 horas. En España lo pasarán a las 2 de la madrugada ya del día jueves 28 de mayo. Ok amigos de Noticias, sabemos que este partido es hoy 27 de mayo, día miércoles. Voy a darle los canales, las transmisiones para toda Latinoamérica. Lo pasarán en SPN, TD+, TV, Canal 14 y Tu TV para que esté pendiente de este partidazo. Igualmente se pueden ir a Google, van a poner Herediano vs Universitarios. Tienes estas 3 opciones, Marca Claro, Polideportivo o AXFootball. Ahí siempre están transmitiendo el partido minuto a minuto por cada gol y por cada jugada. Pero sí, vamos a esperar que SPN nos dé este privilegio de este partido porque sabemos que a la misma hora se va a enfrentar Zapriza vs Limón que más adelante les voy a estar dando los horarios. Igualmente amigos de Noticias, este partido lo pueden apreciar por medio de YouTube. En YouTube hay comentaristas profesionales de alta calidad y la verdad que ellos sí dan todo el resumen completo de goles, jugadas, etc. etc. para que no se lo pierdan. Cualquier duda déjeme saber en la caja de los comentarios, por ahí yo le estaré contestando. Yo soy Entérate con Víctor y nos vemos hasta en el próximo video.